Hola a todas, todos y todes, sean muy bienvenides a nuestro segundo episodio de esta cuarta temporada de su podcast de veganismo y ambientalismo favorito. Yo soy Montse. Y yo soy Ana Re. Y volvemos súper emocionadas ya que el día de hoy se encuentra una personita a la cual admiramos y nos inspira mucho, ¿no? En esta sección de entrevistas que ya les habíamos prometido. Entonces, Andy Villarreal, bienvenida, gracias por aceptar esta bella entrevista y acompañarnos el día de hoy. Hola chicas, muchísimas gracias por el invitado. Yo muy emocionada de poder platicar con ustedes hoy. Andrea Andy Villarreal es una activista creadora de contenido, exploradora de National Geographic, actual líder regional de América Latina y el Caribe en Girl Up, la fundación de las Naciones Unidas dedicada a apoyar la educación, la salud y la seguridad de las adolescentes. Pues bueno, queremos hablar de un tema que últimamente para mí, que soy como nueva en estos movimientos sociales, pues lo he escuchado, pero siento que cada vez como que está creciendo, ¿no? Siento que suena como una palabra súper técnica dentro del activismo y pues sí, como que se me hacían como dos luchas que yo dije en qué momento, en qué momento como que se están juntando. Pero pues creo que es súper importante y nos emociona mucho que tú puedas estar aquí explicándonos cómo es tu perspectiva y cómo empieza este movimiento. Así es. Así que como siempre, pues nos gusta dar un poco de contexto, de base sobre el tema que es ecofeminismo, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es el ecofeminismo en la actualidad, no? Lo que encontramos es un poco básico porque como cualquier movimiento social, pues tiene bases, tiene contexto, tiene lucha y pues es muy amplio. Pero muy por encima del tema, para profundizar ahorita contigo, Andy, el ecofeminismo es un pensamiento o bien un movimiento social que engloba tanto el ecologismo como al feminismo, donde se relaciona tanto esta explotación hacia el mundo, hacia el ambiente, como toda esta, ¿cómo se puede decir? Como esta opresión hacia las mujeres y hacia otros grupos no privilegiados o bien vulnerables. Este ecofeminismo al final busca un feminismo con conciencia ecológica, donde se cuestione todo este sistema patriarcal capitalista que ha llevado al mundo a las situaciones críticas en las que se encuentra hoy en día, para así lograr una liberación que siempre decimos del planeta como de sus habitantes. Pues sí, Andy, con esto dicho, nos gustaría que tal vez con términos más coloquiales de tu propia experiencia, que nos contaras para ti qué es el ecofeminismo y qué es lo que busca el movimiento. Sí, claro, y me llamó mucho lo que dice Mon, porque a mí también en, pues no sé, en secundaria, en prepa, yo pensaba en términos muy, ok, el cambio climático es esto, y en ese momento ni siquiera era crisis climática, no era de que el calentamiento global. Es una cosa científica y la lucha por la igualdad de género es otra cosa, ¿no? Y por mucho tiempo seguí así. Llegué a la universidad, llevé clases como más de sostenibilidad y ética, clases de antropología, y me di cuenta que son luchas muy entrelazadas, la lucha por la justicia climática y por la justicia de género, pero sí me tomó muchísima teoría para darme cuenta de eso. Pero ya textualmente la palabra ecofeminismo, quiero suponer que la encontré en Instagram, pues venía como que un poco de la historia de la lucha y cómo ha cambiado a lo largo de los años, y como que me permitió entrelazar dos de mis pasiones mías, que eran como el cuidado del medio ambiente y pues la lucha por la igualdad de género, y pues me permitió encontrar mi nicho en el activismo, utilizar el storytelling, que es como mi talento, para poder promover los principios del ecofeminismo. Y pues acá la definición más formal que yo utilizo, lo conozco como una corriente de pensamiento, como dices tú, Anaray, que vincula la opresión de las mujeres con la destrucción de la naturaleza, y sostiene que la dominación patriarcal y la explotación capitalista son las principales causas de la crisis ecológica que estamos viviendo. O sea, palabras simples, no podemos generar soluciones a la crisis climática sin poner a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres al centro de nuestros proyectos. Y pues tengo mil y un ejemplos de cómo nosotras somos las que peor sufrimos los impactos de la crisis climática y cómo también somos las menos preparadas por falta de educación para adaptarnos a estos cambios. Todos los males que nos ha traído el capitalismo y este sistema de sobreconsumo, pues ya llega un punto en el que dices, no, tenemos que parar, tenemos que decrecer, que ese es un punto que me gustaría tocar al rato, y completamente transformar ese sistema económico a uno que valore la vida, incluyendo la vida de las mujeres, más allá de las ganancias económicas. Pero pues bueno, igual, tenemos entendido por lo que investigamos un poquito que este movimiento surge a partir de los 70s, como por cierto, sucesos en protesta a la contaminación del medio ambiente, como que encontré estos tres ejemplos, que en 1973 en India un grupo de mujeres abrazan a 300 árboles que estaban, porque iban a talar, ¿no? También que en 1977 en Kenia las mujeres desarrollaron el movimiento de plantación de árboles más importante de África, porque el lago que les proporcionaba agua se estaba secando, o que en Estados Unidos en 1980 hubo varias protestas para denunciar la contaminación de varios lagos cercanos, buscando una ley de protección ambiental, ¿no? Pero, ¿cómo llega a crearse todo este movimiento, aparte de estas mujeres que cuidan el ambiente, ahora cuidar a esas mujeres, ¿no? Pues de esa contradicción surge todo un contexto que necesitamos entender para ver de dónde vienen como esta manifestación, y es que pues desde pues el inicio de la civilización, de las religiones y de como todos estos rollos espirituales siempre se le ha atribuido a la mujer, por su característica reproductiva, la responsabilidad de cuidar al planeta, ¿no? De dar vida, de ser la figura principal de todo el sistema de cuidados del universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mitología griega, pues está Gaia, que es como la primera diosa madre, personificación de la Tierra, también en las culturas mayas y maori hay figuras similares, y una de las posturas del ecofeminismo es de que, ok, nos has atribuido esta responsabilidad de cuidar al planeta y de sostener la vida desde muchísimos años, pero también es tu chamba, y no me puedes atribuir a mí toda esta responsabilidad. Y se ha visto al trabajo de cuidados y reproductivo como inferior al trabajo productivo que hacen los hombres, que es el que regularmente explota los recursos naturales, y entonces para los 60, 70, cuando traían todo este rollo hippie, antiguerra, súper merecido de tratar de reducir nuestro consumo, pues surgen estas protestas feministas, no necesariamente se llamaban ecofeministas en este entonces, pero ya traen como atorado, por así decirlo, como que esta atribución histórica de que nosotros somos las que cuidamos el medio ambiente, a ti te está valiendo un kilo de caca el hecho de que estás destruyendo nuestros recursos para producir todo, todo lo que quieres producir bajo el capitalismo y generar riqueza, pero son a partir de estas como acciones directas, se les llaman, direct action, que es cuando vas como que a poner cuerpo, a defender una lucha que tú crees, es cuando se empieza a popularizar el movimiento y cuando la gente empieza a entender, más allá de la teoría, qué es esta atribución histórica que se le ha dado a las mujeres de cuidados, y cómo nosotros estamos rechazando el hecho de que como sociedad no valoramos el cuidado, y vemos a la naturaleza como un recurso a ser utilizado, y no como una relación que debe ser visversa, o sea, la naturaleza va a cuidar de nosotros, así como nosotros cuidamos de ella. Ahí como que ponemos en cuestión esta responsabilidad que cae en las mujeres de defender a su familia, defender su casa, si bien el hombre es como el proveedor, la mujer, por ejemplo, en casos de crisis climática, es la que tiene que ir a buscar el agua, es la que tiene que rescatar las cosechas cuando hay sequía o cuando hay inundaciones, entonces, pues esto, pues precisamente estas acciones directas que se han hecho lideradas por mujeres, pues nos empezamos a cuestionar leyendo sobre ellas desde el siglo XXI, cómo hasta cierto punto nada ha cambiado, o sea, cómo el ambientalismo o la defensa de la tierra, principalmente ahorita es como cosa de niñas, y cómo es muy difícil, en mi opinión, pues ya he dado varias pláticas de esto, incluyendo la semana de feminismo, que fue la semana pasada, en que un hombre como que se interese por ello. Entonces, sí, vemos como que desde esas décadas una, ¿cómo se dice?, una priorización societal de las mujeres en el ambientalismo, o sea, como que, ah, pues lo vemos ahorita con Greta, ¿no? O sea, Greta es la figura del ambientalismo, y ya sé que a veces dicen que no, pues Greta nos va a salvar, no tengo que hacer nada, pero como que sí representa todo lo que deberíamos hacer, o sea, poner a las niñas en espacios de toma de decisión, pero no solo dejar que todo este peso de este sistema patriarcal capitalista que está explotando todo, sea responsabilidad de nosotras, y que nosotros vamos a tener que hacer algo al respecto, ¿no? Sí, o sea, está muy interesante lo que dices, porque, o sea, yo personalmente no lo había visto de que nos lo atribuyen a las niñas, o sea, es como ellos eligen de que, o sea, está este sentimiento de superioridad en muchas cosas, obviamente en el capitalismo y lo que sea, pero cuando toca esta lucha por nuestro planeta, por todos sus habitantes, ahora sí, es chamba de las chavas, y como dices, o sea, esto lo repetimos mucho en el podcast, pero con lo que dices de Greta, de, ah, pues no me toca hacer nada, justamente es de lo que se respalda muchas personas, sobre, ay, pues es que, pues qué puedo hacer yo si ya lo hace alguien más, o son muchas empresas, y muchas personas lo están haciendo, o sea, ¿yo por qué me tengo que involucrar? Y justo una frase que utilicé en el programa pasado, pues es como de, sí, tú culpas a las masas, pero tú eres parte de esa masa, y si quieres cambiarla, pues tienes que empezar por ti. Entonces, pues es muy interesante lo que nos platicas, y bueno, como todo movimiento de lucha social, como ya lo mencionamos, al final el ecofeminismo parte de esta intersección entre el ecologismo y el feminismo, ¿no? Porque al final son movimientos que parten de una opresión y explotación hacia el prójimo, o en este caso hacia el planeta mismo, y hacia las mujeres. Entonces aquí es donde entra esta interseccionalidad que menciono, porque al final este movimiento ecofeminista tiene una postura que va a la par que podría ser del antiespecismo o bien del movimiento vegano. Entonces, Andy, nos gustaría que nos platicaras en qué momento, o cómo es que todas estas luchas sociales, en este caso específico del ecofeminismo, se puede ligar con el veganismo. Pues ahí me gustaría voltearles un poco la pregunta de que ustedes, expertos en veganismo, puedan dar su perspectiva. Yo no como tanta carne, soy de Monterrey, entonces obviamente, pues, como mi familia me hace de comer, no es como que pueda yo decirles qué hacer, porque a veces me mandan a volar, porque precisamente en el norte es donde consumimos más carne. O sea, porque me acuerdo mucho cuando las preguntas están formuladas en el sentido de que se puede ser ecofeminista sin ser vegana, o se puede ser vegana sin ser ecofeminista. O sea, como que ese rollo. Y yo aquí, o sea, en mi experiencia de tratar de motivar a la gente a que haga algo al respecto, es que no debemos de exigir congruencia como al 100%. O sea, porque si exigimos ambientalistas perfectos o activistas perfectos, como que vamos a perder a muchísima gente. Y lo que más necesitamos ahorita en esta oportunidad de reformular nuestro sistema económico y sistema de consumo, es muchísima gente colaborando, ¿no? Pero como que un lente de análisis que me llamó mucho la atención, precisamente cuando estaba leyendo sobre el veganismo, lo que llaman veganismo blanco, es que a veces se minimizan las opresiones que sufren, por ejemplo, los trabajadores del campo, que pues producen de que la misma soya que tú consumes en lugar de carne, ¿no? O sea, como que hay un diálogo que se me hace muy interesante y no tengo tanta experiencia en eso, entonces me encantaría que ustedes como que lo dieran todo. O sea, bueno, primero abordando lo de la soya, que justamente, o sea, me encanta que lo mencionas, justo para romper el mito aquí con nuestra audiencia, que muchas veces se le atribuye a los veganos como, ok, tú estás cuidando, o sea, estás protegiendo de que a los animales, pero justamente a los trabajadores de la soya, ¿qué pasa con ellos? Y aquí es muy importante recalcar que toda esa soya, si no estoy mal, dos tercios de toda esa soya justo va dirigida a los animales. Entonces, al final, ese trabajo del campo es a causa de la industria ganadera per se. Entonces, como que, bueno, ese primero es el punto que me gustaría recalcar. Entonces, es mito, chiques, chicos y chicas, toda esa soya es para la ganadería y solo un tercio es para toda la población mundial, ¿no? Un por ciento de toda esa población pues somos los veganos. Pero justamente esta interseccionalidad, o sea, nos gusta mucho ligarla al antiespecismo porque, pues, como menciono, o sea, todo parte desde una opresión, ¿no? En este caso el antiespecismo es más a los derechos de los animales, muchas veces se liga a la alimentación, ¿no? Pero va mucho más allá de romper con el especismo. Como justo en el episodio pasado decíamos como no puedes ser vegano sin ser, o sea, todos, más bien, todos los veganos somos antiespecistas. Las personas que solo se dedican a la alimentación son personas a base de plantas y en realidad no son veganos porque nos forman de un movimiento social donde luchan por los derechos de los animales. Sí, sí. Pues justo igual viéndolo que lo tenemos muy fresco del episodio pasado, pues sí, sigue siendo como el mismo villano de la opresión para los animales, ¿no? Entonces creo que para mí entra perfecto con esta lucha dentro del ecofeminismo, pero también siento que es una lucha tan grande que no debería ser como tan sí o no, ¿no? O sea, como que sí hay varios porcentajes de que pues vas empezando, vas abarcando pues sí, muchos aspectos de tu vida y aprendiendo de los diferentes movimientos sociales, ¿no? Tanto vas aprendiendo del feminismo como vas aprendiendo a cómo tratar la crisis climática, cómo aportar en ello y cómo cuidar los derechos de los animales, como que siento que son cosas que pues que ni siquiera antes nos preocupamos, ¿no? Y como que ir aprendiendo de ello es importante y como que es paulatinamente. Entonces creo que mientras se tenga como esta perspectiva de mejorar y de aprender y de crear el cambio es lo que a mí me importaría o me interesaría, pero sí creo que tener en cuenta que si entras comulgas con el ecofeminismo, sin duda el veganismo podría entrar porque hay un mismo opresor. Y nada más quería como agregar después me quedé pensando en como ni los animales se crearon para los humanos ni los negros para los blancos ni las mujeres para los hombres, ¿no? Yo siento que justo ahí es como ahí matas todo y justo me pareció como que súper atinada y súper fácil de resumir muchas luchas con esta plaza. Igual a lo que me encanta que mencionas Andy es de que no hay que buscar ambientalistas perfectos porque justamente esto resta a la gente de unirse, ¿no? y eso también nos encanta recargarlo en nuestros episodios de veganismo que, o sea, tenemos que ser realistas en nuestro contexto. El mundo no es 100% vegano, el mundo no es 100% perfecto, entonces no podemos esperar la perfección de alguien más. Entonces aquí siempre la invitación o sea, a todo movimiento social, ¿no? Porque cada vez que te metes a un movimiento ves que el otro tiene que la misma raíz, la misma base y te vas a todos y te importan todos y es como de, ah, es todo un mundo y tratas la perfección pero en realidad no. O sea, es el primer paso en todo tipo de movimiento social o de deconstrucción es justamente informarse, cuestionarse para deconstruirse, ¿no? De todas estas opresiones de, porque como lo mencionamos en el episodio pasado, si estás en contra de alguna opresión queda en nosotros luchar y no ser partícipes de ella. Me encanta lo que dicen y qué bueno que este espacio existe para poder combatir mitos, para poder decir a la gente que está bien, que tu lucha sea poco a poco pero el simple hecho de que te estás haciendo un esfuerzo es muy grande. Realmente, el reducir nuestro consumo y abogar por el decrecimiento y no el crecimiento en un planeta con recursos limitados pues nos da muchísimo, muchísima ventaja en esta transformación que queremos hacer. Realísticamente, es como algo de lo que tenemos 100% control nosotros, a lo mejor y justo a estas grandes empresas pues no puedes controlar por tu decisión qué hace o qué no hace pero es lo único que podemos hacer que nos queda hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestro consumo entonces pues sí, es lo que nos lo que podemos abordar al 100%. Bueno, yo también te que, bueno, queríamos preguntarte dentro del ecofeminismo ¿hay ciertas como ramas o aristas o cómo se, no sé, se construye el ecofeminismo? No sé si tú nos puedes explicar un poco de ello. Pues fíjate que está muy interesante esa pregunta porque yo misma no me lo había cuestionado. Sé que hay como muchas otras posturas entre las que les digo que la crisis climática afecta de manera desigual a las mujeres o sea, de qué rol juega como que el feminismo marxista o el feminismo socialista en la liberación de las mujeres y niñas y adolescentes. O sea, sé que hay muchas otras vertientes o sea, pero ya de por sí como que el ecofeminismo se me hace como un nicho como que encontrarle como más nichos es como que ay, espérenme. Usualmente me enfoco como que en esas posturas de que no, no somos sintéticamente mejores defensoras por tener la capacidad de vida. Sí, somos más afectadas por nuestra percepción de desigualdad en la sociedad por la crisis climática porque una amiga dice mucho esto que si llegamos a las poblaciones más vulnerabilizadas al punto en el que ellos ya no sufren estos problemas significa que todas las personas que tienen una infinidad de privilegios más arriba de nosotras pues ya van a tener sus necesidades saciadas, ¿no? Para mí, usualmente cuando explico el ecofeminismo lo trato de sí ligar al patriarcado y al capitalismo pero ponerles el ejemplo el hecho de que por la división sexual del trabajo en el momento en el que Monterrey ya no hay agua y nos traen agua en pipas y las comunidades rurales ya no les llega el agua las primeras en tener que ir por esa agua van a ser las mujeres porque ellas se dedican a la labor doméstica. Entonces, a través de estas historias me es mucho más fácil describir a la gente qué es el ecofeminismo. Otra pregunta que tenemos y me como que intrigo es como no sé, ejemplo, en los países que menos daños por la crisis climática están teniendo en nuestro momento no sé pues las grandes potencias de Europa o Estados Unidos todos estos pues a lo mejor hoy tienen como luchas diferentes dentro del ecofeminismo y tú sí crees que haya como si esta diferencia de la lucha de Europa dentro del ecofeminismo a la lucha en Latinoamérica. Lo veo más en ese sentido que o sea con el contraste entre el feminismo liberal y como que todo este purple washing que es cuando las empresas se apropian del movimiento y te lo tratan de vender otra vez con el ecofeminismo en específico. O sea, las redes sociales yo sé que saben que es como una cámara de eco en el que sigues a cuentas que piensan exactamente igual que tú y entonces dices de que ok todo el mundo piensa igual que yo y en mi caso pues son casos muy nobles de que justicia climática igualdad de género pero como que se me olvida que hay gente allá afuera que es racista y es clasista y es homofóbica y pues precisamente porque no me asocio en como que grupos europeos a lo mejor no sé qué están pensando por allá pero lo que sí es es que hay una particularidad en Latinoamérica en el que pues como somos las víctimas de pues empresas extractivistas mineras personas que saquean el agua en nuestros territorios y las mujeres son la primera línea de defensa sé que hay más defensoras de territorio asesinadas en Latinoamérica precisamente en Colombia y en México que en otros países y es por eso que por ejemplo Greta se puede parar afuera del parlamento y la mandan a la cárcel y la sacan cinco minutos después pero aquí por ejemplo Irma Galindo y Berta Cázares de Honduras pues pierden la vida tratando de defender acuíferos bosques precisamente porque estas empresas tienen tanto poder y hay tanta falta de hay tanta impunidad que pues que todos estos asesinatos se quedan impunes y es el mismo caso con periodistas que quieren visibilizar la situación entonces sí siento que hay una diferencia muy grande entre por ejemplo las protestas allá que hacen en las Europas por el clima pero lo bueno es que la están haciendo porque pues se están motivando a pues estas grandes petroleras y los bancos que están financiándolas a hacer algo al respecto sé que hay en Reino Unido sé que están demandándolas porque pues su sistema judicial puede hacer eso el nuestro no y entonces siento que en Latinoamérica es mucho más de que poner el cuerpo para defender la tierra y justo hay un ejemplo que siento que también visibiliza esto muy bien que es en Bangladesh hubo un ciclón en 1991 causado por como que los cambios meteorológicos y pues el hecho de que se hacen los desastres naturales más intensos y el 90% de las personas que murieron en ese ciclón fueron mujeres el 90% y precisamente fue o sea fue un conjunto de factores que hizo que las mujeres sean más en general que tengan más propensas a morir en desastres naturales y una de ellas dentro de de este contexto del ciclón de Bangladesh es que es menos probable que las mujeres sepan nadar en el sur global es más probable que tengan que usar vestidos o saris como mucho más pesados que el momento de que si te cae el agua pues es mucho más difícil nadar y también son menos probables de saber usar un celular o tener un celular no sé o sea como que me pone muy triste pero al mismo tiempo como que me da esta motivación que necesito para seguir luchando por estos espacios de toma de decisión donde las chicas puedan compartir estas experiencias porque estoy segura que las personas que están en posición para poder tomar decisiones para poder planear evacuación etcétera pues no está como que incluida la perspectiva de una niña ¿verdad? en ese espacio sí sí me encanta mucho esto que mencionas porque justamente de las cosas en este caso o sea del feminismo y bueno están relacionadas no pero que es como de bueno pero está avanzando o sea tú ya tienes tus derechos de que te quejas y es como de o sea es que es de mirar las cosas más pequeñas como que las mujeres somos más propensas a morir en un accidente de coche porque están diseñados y fueron probados en hombres en que si eres si tu cirujano es hombre eres más propensa a morir porque fue todo estudiado en hombres y o sea el aire acondicionado o sea desde el aire acondicionado que nosotras nos morimos de frío y ellos están súper bien ¿por qué? porque fue probado en hombres ¿no? y pues no sé o sea como que una de las soluciones que entre muchas que se tienen que hacer inmediatamente como cerrar la refinería de cadereita aquí en Monterrey es la educación de las mujeres ¿no? y poder darles las herramientas de liderazgo para que estén en estos espacios de toma de decisión y una cifra que me pone muy feliz y que me daba un poco de esperanza es que en los países donde las mujeres están más representadas en los parlamentos son las naciones que tienen más áreas naturales protegidas que tienen objetivos climáticos más ambiciosos y que genuinamente los cumplen ¿no? entonces o sea genuinamente ponerlas en espacios donde puedan compartir sus necesidades puedan expresar sus vivencias si nos guía hacia políticas públicas afirmativas que puedan tener un cambio tangible en nuestra condición material ¿no? participen como ciudadanos activos voten por favor aunque a veces unos candidatos no son los mejores podemos hacer el esfuerzo por investigar por preguntar por demandar porque al fin y al cabo las personas que están en el poder trabajan para nosotros o sea tenemos estamos todos en el derecho de reclamarles qué es lo que queremos si quieres un programa de reciclaje si quieres un huerto comunitario acércate a tus representantes si eres parte de una institución estoy segura que también institución educativa estoy segura que te van a querer apoyar y si siempre hay algo que hacer y nos está yendo mejor queríamos preguntarte tú cómo ves o sea porque ha tenido una evolución justo el que antes se tuviera ese argumento y que ahora ya viéramos que a lo mejor no es exactamente porque somos mujeres sino por otras cosas que estamos más como interesadas en ello pero pues justo con toda esta evolución tú qué esperas o qué piensas que pasaría en el futuro del ecofimismo como a dónde lo ves direccionado o a dónde te gustaría que se enfocara y se trabajara más qué buena pregunta la que haces Mon porque precisamente es algo que a lo mejor y asumimos porque hemos sido socializadas en el patriarcado el hecho de que como también tenemos la capacidad de dar vida estamos relacionadas con la madre tierra entonces deberíamos de encargarnos de todos los trabajos de cuidado que por amor y naturaleza la verdad es que es una de las herramientas que el patriarcado nos ha que ha utilizado en nosotras para poder mantenernos en esta posición de subordinación pero precisamente esta división es la que nos relega al espacio privado al trabajo de cuidados pero no significa que por naturaleza seamos así que por naturaleza tenemos este afán esta conexión mística mágica con el bosque y que somos unas hadas que tenemos que cuidar de él entonces no es totalmente un mito está arraigado en la socialización del patriarcado y pues cuidar medioambiente es chamba de todas las personas sí me gustaría que como sociedad y como quiera en general dentro de los feminismos a manera como que más global sí se hablara más del feminismo con conciencia de clase y como las mujeres también somos víctimas del patriarcado y del capitalismo y de estos monstruos de dos tres cabezas que a veces incluyen el colonialismo entonces entonces sí lucha de clases no apropiarlos de conocimientos indígenas sino genuinamente incluirlas en la conversación y pues mantener la interseccionalidad como esta herramienta de análisis en cualquier lucha social hay un libro en particular que si se van a dar la oportunidad de leer más sobre el tema aprovechenlo se llama The Intersectional Feminist y habla precisamente de esto como que trata de combinar estas luchas y esta chava Leah Thomas es muchísimo más elocuente que yo entonces como que y el libro está bien cortito creo que son como máximos 200 páginas y precisamente o sea ella siento yo que representa lo que yo quiero a lo que yo quiero que llegue el ecofeminismo y el ecofeminismo en general tiene una perspectiva súper linda y es muy padre también tiene un Instagram Green Girl Leah donde creo que pone como pedacitos del libro en Instagram entonces para que poco a poco podamos ir absorbiendo esta información ya llegamos medio al final no sé quisiera nada más recapitular pero simplemente analizar lo fuerte que estuvo este episodio de verdad yo salgo como que me quité muchísimas vendas también pero como dices es darte cuenta de algo tan fuerte que te impacta pero te dan ganas de seguir y de aprender más para poder apoyar más y tener una voz entonces creo que estuvo increíble este episodio y bueno a mí me gustaría agregar hace ratito que decías como de te llevas informando años y súper y o sea que increíble por eso estás aquí compartiéndonos tu experiencia entonces que también sirva de inspiración para todas ustedes personitas que nos están viendo escuchando aquí lo importante es que estén dispuestos a empezar entonces por eso invitamos siempre a cuestionarse y no quedarse en la zona de confort porque el mundo y sus habitantes lo necesitan todas todos y todes nos tenemos que unir si queremos hacer en verdad un cambio entonces ahora sí eco y begui amiguis el episodio de hoy se ha acabado sin duda alguna la interseccionalidad dentro de cada movimiento es esencial considerarla pues si estamos en contra de la opresión no formamos de ella directa o indirectamente así que Andy muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy no sé si te gustaría agregar algo más ay que muchísimas gracias por darme un espacio para averiguar con el mundo pero me encantan esos espacios qué padre que juntas pudimos aprender algo nuevo yo aprendí sobre el veganismo ustedes aprendieron sobre esto me da muchísimo gusto que existan esos espacios no solo para mí sino para que otras personas puedan compartir sus experiencias y qué padre que podamos simplificar estos temas para llegar a las masas como ustedes dicen entonces sí promoción trabajo en Girl Up hacemos cosas chidas sigan Girl Up MX sí muchísimas gracias por vernos y escucharnos una vez más aquí estaremos el espacio está abierto para dudas Monse yo Andy seguramente y todas las activistas y las personas que están luchando por pues nuestras causas estamos súper abiertas al diálogo porque lo único que buscamos es un mundo mejor entonces muchas gracias por querer empezar el cambio bye 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 ¡Gracias!